Eso dijo ella, ¿eh? No es por mí, es por ti Tú esperabas el contrario, ¿verdad? Tú esperabas el contrario, pero no No pasó No pasó A ver ¿Qué me pillo aquí? Voy a pillarme Es que en vez de este voy a pillarme el otro Este otro Es que si no me paso de cooldown, ¿no? Quizá Y con esto quiero hacerme Jotuns Tengo que hacerme Jotun Brawler, seguro Pero quiero hacerme Lidra y quiero un Arondite también Esta partida Así que Vamos a ir bien así, yo creo ¿Qué dioses piensas que tan fuertes en la solo? Pues ahora mismo se juega cualquier puta mierda Así que vete tú a saber qué coño está fuerte y qué no He visto Hunters, he visto Warriors, he visto Guardianes Yo qué sé, en Ranked no se puede valorar Una puta mierda que está bien y que está mal Así que no sabría decirte Simplemente Me parece Que probablemente Yo qué sé Un montón de cosas Realmente están bien Lo que pasa que ¿Qué es lo que encaja mejor para tu team? ¿Sabes? Es lo que creo yo un poquito que tienes que hacer en la solo más bien No Puedes hacerte el típico Warrior Siempre funciona Un Guardian siempre funciona Y luego ya situacionalmente Podrías optar por otras cosas más agresivas A veces hacen asesinos A daño full Como un segundo jungla La verdad Cronos medio Me gusta mucho Cronos Lo que pasa Bueno está bien contra Perse Supongo Está bien contra Perse Supongo Y Serquita ahora tiene mucho mejor push Mira esa o con solo Que me dio una Perse Gruces cada y espero presión La verdad Por su parte ¿No te puede morir? No creo A ver Tú ha gastado el Beats la Iza Pero Tendría que haber muerto con ese salto de mierda La verdad Quiero que no se haga esto tampoco Me iba uno al menos Que si no Que yo he cedido un montón de farm con ese gang Que les he dado un poquito de ventaja a la duo Pero que aprovechen Porque si no Les digo que me cago en todo Si no aprovechan eso Mal asunto Mal asunto la verdad Y el Cronos se está afiliando muchísimo Ahora le iré a lichear un par de waves Me va a quedar Ahora le licheé un par de waves Porque es un buen momento para lichear No hay nada de jungla Vamos ruta por la derecha Hacemos una wave Back Wave Y nos vamos Se mueren los compis O vamos a ir para allá Una mierda esto La verdad es que una mierda Esto Vamos a ir a echar otra wave En esas 5 ya Y que el tío se haga el midcam solo Que es necesario A ver si se lo puede hacer él solo Estaría bien A ver Es difícil que lo maten a él Eso es bueno Para nosotros Un Cronos no es fácil de matar Tienen que meterle un wombo combo Demasiada bestia para matarlo Y el Cerbero supongo estará ganando esta línea ¿No? Pues no En paz estaba perdiendo Sorprendentemente La va perdiendo La lara la cuestión es Que me pillo aquí Uh, se lía Se ha muerto Habrá ultiado supongo Persephone Si no tiene bits O tienes que tirar ulti directo No le ha dado tiempo Por poco supongo Esto está para hacer Vamos a hacer esto No, no No vale no soy muy random no quiero hacer nada simplemente irme ¿sabes? me la suda se ha gastado la ulti el tío por la cara y ya no tiene o sea Nezhar ahora mismo tiene poquísima presión ahora lo mato hay que irse Blink de Neza eso no puede llegar a matar incluso ok no que irme se ha acabado muerto no ha sido el mejor organ de Cerberus esto se ha dicho pero los rebotitos son mucha presión ahora voy a comprarme el anti-healing directo bien vamos a ver si podemos hacer esto o nos lo han robado y para nosotros sin pensarlo esa ulti la verdad o sea no puedo no puedo dudar no quiero perder una kill ¿sabes? hay que ayudar al Horus no hay que perder no hay que volver a poder ni otra ok kill para nosotros Pues stackea Está buildando stacks, stackea Bien, esto ha salido muy bien al final Hemos robado encima el trabuchete Que lo teníamos nosotros mejor que ellos Pero bueno, ha salido bastante bien la cosa Estoy teniendo impacto en early Pero no tanto como me gustaría la verdad Encima voy sin bits Y la verdad es que ir sin bits contra una neza Es estar troleando un poquito Sinceramente, no voy a engañar Neza es demasiado potente como para ir sin bits Básicamente porque cada vez que te enganche el 3 Te puede tirar la ulti directo y ya está Pasa que no estoy haciendo nada donde puede convearse con nadie No estoy apareciendo por el medio Que es el medio donde peligraría entre comillas Están por ahí en la zona tal peligrosa Pues puede estar jodido Pero como no estoy apareciendo por ahí Pues no pueden hacer combos con nadie Y está neza que me ha tirado alguna ulti sola Pero claro, una ulti y neza sola no te mata Me gusta que te baja un poco la vida Qué loca ha pasado Está muerto Lorus, ¿no? Ah, bueno, se ha ido con ulti Un poco close eso Tengo que morir Y para nosotros Y ahora estoy muerto ¿Ves ulti de neza que puede hacer eso directamente De ultiarme? Pero ha sido un fallo por su parte ¿Quizá salva? Sí Uy Uf Quizá salva Uy, neza estaba jugándosela, ¿eh? Lo que pasa es que como ha roto al midlaner Tampoco es Lo mejor del mundo jugársela ahí Ahí está Qué buen combo han hecho Han hecho muy bien todos Han jugado muy bien eso Al final ha salido un 3 por 1, ¿eh? En la derecha He muerto solo yo Y han muerto 3 de su equipo No estoy ayudando en nada A la solo esta partida Está perdiendo realmente, tío No sé cómo está perdiendo Contra una one con death toll de primero Pero está perdiendo Así que no sé, tío ¡Bum! Estoy muerto Quizá no, ¿eh? No me ha conseguido matar Y ahora muere él, ¿eh? Sí, está muerto Nice Muy bien, el equipo bien rotado Y ahora tengo bits ya Ahora tengo bits ya 2 por 0, perfecto Buena rotación del equipo Igual que antes han rotado a la derecha La verdad es que han empezado bien Y se les está yendo La partida un poquito Pero por otra parte Debo decir que en cuanto a farm Me vamos muy igualados Demasiado igualados En cuanto a farm Me o se refiere Persephone está ahí Yendo a por Skadi Pero muy loca A Perse Había tres personas ahí Pero la kill de Persephone me viene bien Que iba bastante bien de level ¿Eh? Se han hecho esto Voy a hacer esto Antes de que se lo pueda robar a alguien Y como está muerta la Skadi Este lichito también va a venir fresco De otra wave Que venga el oro si quiere Da igual Vamos al red Y nos largamos Vamos a ver Ha estado bien la ayuda Supongo al tío ese Tenemos que volver a ir Tenemos que volver a ir A la solo Ha estado bien la solo Ha sido fácil el gankeo ahí Tiene bits ahora Se ha comprado resistencia mágica Pero no física Hemos puesto dos niveles por delante De Neza ahora Pero Tenemos el problema De que es Neza Y que si nos mata Nos puede joder bien Como es tan rápido este Notas tío Joder Como se mueve el tío ¿No? De rápido ¿Qué tiene? De movilidad Ah tiene esto El talimán de energía Y que coño pasa Que va tan rápido ¿Sabes? Como una puta moto El pavo tío Como una puta moto Amortizan a mi Oh nice Esa kill era importante aquí Es importante La verdad Esto parece un poco yolo ¿No? ¿Qué hora salió? La verdad es que me parecía Bastante yolo Pero supongo que los habrán visto Backear o algo No lo sé Como no lo he visto Yo sigo la cola Y ya está ¿Te arrastro para cero? Sí Me han robado Mis compis El farmio La verdad Mi jungla ¿Qué pasa cabrones? Mi jungla Cabrones Agosto rápido Que es free Se está liando un poco Por ahí Vamos a reventar Vamos a reventar Si no se lo esperan Esto Puede salir muy bien Además el otro Está haciendo split Mira Perse en medio Lo que pasa es que no sé Si nos da para hacerlo Realmente Si nos da Llega Perse Pero no a tiempo Se la hemos deleteado En ese town Y hemos tirado tierdos También por el otro lado Bueno Esto ha salido muy Pero que muy bien Gente O sea Ha salido esto Vamos Rodao Rodao Bueno Es que está saliendo Aún más cosas todavía ¿Sabes? De locos De locos De locos esto A ver si consigo Un poquito más de level Uno más Concretamente Llevamos el otro Trabuchete Que será para el medio Hostia Me paso de frenada Le tiro esto ya Para que no se pueda hacer Invi Hostia Vaya Kate Le veo W20 En Invi ¿Sabes? Le veo Por el Arondite Y por el veneno Así que Tenía que hacerlo Si o si Vaya Kate Le he metido ahí Joder Lo he reventado Vakum Vakum Muere Tiramos la derecha Ya Atacra Y no Con minions Vamos de lujo Aquí para atacar Si es que no necesitamos Ni minions ¿Qué es esto tío? Un puto Cronos Pegándole En lo que es Supongo En lo que es Un Cronos pegando A las cosas Es que es el Cronos Mira lo que pega El Cronos Tío Que tiene polinómico En encima Para el primer hit Y eso Pero Se ha muerto Del ETO A pirar de aquí Y a fin Yo creo No sé Encima ha muerto El otro Así que ya no pueden Hacernos Me tarjetea a mí El puto titán Tío Pues no habrá gente Cabrón Me habrá mejor estar Y me vuelve a pegar A mí una hostia Tío Esto de que los titanes Te pegan hostias random A veces Tío No lo entienden De verdad O sea Cuando el titán dice No te estoy tarjeteando Me has caído mal Te meto un hachazo En la cara Tío Un empazo Es como Tío ¿Qué cojones Tío ¿Por qué me pegas? ¿Qué te he hecho amigo? ¿Qué te he hecho? Muy absurdo Muy absurdo Es como Me ha caído mal Te he tarjeteado Antes has salido De mi rango de visión Ahora vuelves Sí Tú ven Tú ven Pa Te he hecho un castañazo Tío Por la puta cara Tío No tiene ningún sentido Pero bueno Pues GG La verdad Bastante clean el game Bastante clean 16.000 de daños Solo hemos hecho Con ser que tampoco Es un pick Hacer muchísimo daño Pero creo que ha estado Bastante fresco el game Por nuestra parte